¡Suscríbete al canal! Este, un paro cardíaco. Bienvenidos a Xenoblog. En esta ocasión visitamos Kinesis, ubicado en Mundo E. Kinesis es básicamente un gimnasio revolucionario, con más de 40 actividades que no encontrarías en tu gym local, e incluso algunas para niños, como una piscina de pelotas. Y sabemos lo que te estarás preguntando, ¿Xenomenoide? ¿En un gimnasio? Pero que de ver o no amigos, fuimos con una misión, encontrar al erizo más rápido del mundo, Sonic. Así es, Kinesis se juntó con SEGA para traernos la Carrera Azul, un evento con Sonic de protagonista, donde tanto pequeños como adultos, o furros, pueden divertirse y buscar entre todas las actividades los anillos de Sonic. Y no en ese sentido. Al conseguir algunos anillos puedes ganar hasta un año de entradas gratis en Kinesis. ¡Excelente! El premio es más ejercicio. Nosotros vamos solo por Sonic. Pero la pregunta es, ¿lo encontraremos? ¡Averigüémoslo amigos! Si les interesa este vlog, recuerden que el 21 de julio del 2024, todavía pueden ir a la siguiente Carrera Azul. Estoy buscando los chicos, para que cuando empiece a sonar rojo, llamen a la ambulancia, porque se están muriendo. ¿Ah, sí? ¿Es un SmartWare? No, es para interactuar con el parque, hay secretos, tienes que hacerle así. También es compatible con Smart. ¡Nos vamos a morir! Hay una cosa azul de allá. No es lugar de ejercicio sin el ya clásico body shaming. Ah, la masca, no te creas. Usted no pesa nada. Una vez adentro, fuimos a dejar nuestras cosas a los vloggers y de ahí a nuestro primer reto. ¡Colgarnos! Los fenomenales van a competir, a ver quién dura más tiempo colgado como toalla de baño. Las opuestas están a favor de Javi. Sí, pero no puede pasar. Tiene que durar más que el niño, ¿estás de acuerdo? Es un mes. Sí, bueno. Para matar al niño. La va a matar a nadie. Está llorando. Gana el aliño, gana el aliño. Ya casi, ya casi. Debemos ser cual ve los torrentes y con la fuerza de un gran chinchón. Estamos buscando a Sonic, no encuentro a mi papá, no encuentro a mi papá, no encuentro a Sonic. Ya que habíamos superado este reto y mostramos que somos mejor que un niño, fuimos a la parte de arriba a ser colgados con cables y superar obstáculos. Esta actividad no es apta para los que les da miedo el vértigo. Ahí está Sonic otra vez. Todavía nos queda mucho que recorrer. ¡Javi! Se cae. Ponle el pie, ponle el pie. Ahí viene Indiana Jones. Indiana Juánez. ¡Adiós! ¡Adiós! Javi está bien güey. ¡Bajate, Javi! Roquea tu cuerpo Ay cabrón ¿Ya se te bajaron las azúcares? No, 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 pero sí ¿Una coquita o qué? Sí, güey ¿Mil? Mario, ¿cómo se sintió esa travesía? Me sentí en la isla Yo ya hubiera perdido Se logró, amigos ¿Cuál fue tu favorito? La madina no estuvo chida No es cierto Se ve chida, nada más ¿Cuál fue tu favorito? Se bajó y besó del piso como el papa ¿Cuál fue tu favorito? La de la cuerda sola La cuerda sola, pero con ayuda Sí ¿Cuánto tiempo llevas aquí, Mario? Puso su cronómetro La fila que J o Nate La fila está curada, pero vamos a ver que estamos con la experiencia Prisamente creo que solo nos hemos subido a tres cuerdas Es el turno Ya viste Después de 40 minutos Los cero-noides por fin estaban a punto de vivir una gran experiencia Apúrate, Goku Se están acabando las telas Fue mi temblorita Qué bueno que la cámara tiene estabilizador Me siento así Así los senos vivimos la experiencia de las bicis flotantes 40 minutos de fila Para esto No No lo valió Hemos esperado 200 años Y ahí viene nuestro último fenomenoide ¡Holi! Más diversión ¿Qué opinan de la experiencia triciclo volador? Mucha fila Dura muy poco Más tienes el vértigo No sé si te vas a formar para algo de triciclo Ahí hay más vértigo Y haces más fuerza ¿Tú? Está bien, visualmente está padre La experiencia está chida Pero Si es el que Hasta ahorita es el que más fila nos ha tocado Una hora Una hora de fila Para volar en el triciclo volador Eso si te vas a formar Oigo creo que está más Más interesante La tricicleta Ahora nos vamos a aventar por el El caño El caño volador Como las heces que somos Ajá Por allá Se veía más divertido A ver Javi ¿Cómo sal? Después de que nuestros senos se lastimaron por el tobogán de la muerte Fueron a hidratarse Ahora vamos a utilizar esta experiencia de llenado de botella de agua Con Mario Que tiene que pedalear como loquito Para que la botella se llene Pero sale bien poquito Échale papi Para que te deshidrate Y te hidrates de chinga Llenado de botella en equipo En equipo Que se llenara de ajá Que se llenara de ajá Que se llenara de una hamburguesa Mientras más duro se pone el pato Tenemos agua Gracias al ejercicio en kinesio Sabe horrible Pero no sabe a coca Sabe a coca Kimmy de coca Después de una sabrosa comida Nos vamos a remar Dicen O a escalar O a mirar a comer más Una vez que habíamos comido Y estábamos listos para más acción Decidimos entrar al juego de remo Donde competimos entre nosotros Para ver quién era el más rápido Tristemente nadie nos pudo grabar Pero les mostramos como nos veíamos Mire que que lo marcaste Cuarto Cuarto ¿Tú? ¿Tú? ¿Ah, pero eras tú? Sí Yo estuve así Yo ahorita que grité Arriba y quito uno Es que llegó un punto en que A mí se lo salió mamá Sí, yo al principio Pero también se me acabó el gas En los últimos 100 metros ¿Se atreven amigos de Sonomenedios? ¿Hasta dónde llegan? Yo creo que yo llego A... Ahora estábamos listos Para enfrentar nuestro miedo A las alturas Abby y David fueron los primeros Pero para ser justos Este camino que les pusieron Era el más difícil Y era nuestra primera vez Ya en el otro camino Abby logró llegar más lejos Y eso que la desconcentraron ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Después de enfrentar nuestros miedos y cansarnos, decidimos seguir escalando por una red de cuerdas. Es como una escalada, 10, 10. Gracias, gracias. Se logró, Mario ya se rindió. Estoy cansado, jefe. Ahora para abajo es la carrera. Solo para terminar un rato brincando. ¡Aquí! 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 y bueno amigos eso sufre es una experiencia de quinesia o como se llama se lo ve es un quixana con ejercicio y bueno un poquito más cansado que nos ha tocado y listo amigos ya nos íbamos pero en eso cuando creíamos que no lo íbamos a encontrar por ningún lado apareció enfrente de nosotros oh no wow es como la del centro a este momento le llamo felicidad misión cumplida ya Sonic se fue a su casa ya se acabó el día la carrera azul se acabó no conseguimos ninguna moneda pero conseguimos encontrar Sonic y mostrarle que soy un buen hijo y así amiguitos concluimos con nuestro paseo por Kinetic Sonic Edition ¿te llamas a Kinesis? ¿te llamas a Kinesis? ¿te llamas a Kinesis? ¿Kinesis? ¿A Kinesis? ¡Ay qué bruto! ¡Nos vamos! gracias a todos por habernos acompañado en este super club donde vimos lo que es y eso es este lugar increíble en Mundo E que pueden disfrutar con su familia y con sus amigos tú no acá estás tú eres mi competencia nos vemos en el próximo vlog donde tal vez y sólo tal vez pueda besar a Sonic ahhh